Hola, reciben un cordial y fraterno saludo de quienes habla Edir Montilla Mesa. Primero que todo, quiero felicitar a los organizadores y al comité de esta versión decimoprimera de los Premios Sombreros 2023 de San Doná y a su director, el ingeniero Miguel Córdoba, por tan excelente evento. Además, contarles que recibo con agrado y entusiasmo este reconocimiento que me han otorgado ustedes al premio en la categoría como embajador. Quiero agradecerles a todas las personas que me postularon de diferentes lugares para dicha categoría, en especial a la colonia sandonaña residente en Cali. Mil y mil gracias por ese apoyo, la cual ese reconocimiento también nos permite seguir constantes cultivando y exaltando nuestra gastronomía, cultura, tradiciones, etc. Y todo lo bonito de nuestro amado San Doná y su gente en otros lugares y espacios. Y lo seguiremos haciendo desde nuestros saberes y posibilidades, a través de nuestro emprendimiento llamado El Rincón Huaycoso en Cali. De esta manera podemos aportar un granito de arena para transformar y construir más sociedad. Desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024 lleno de éxitos. Fuerte abrazo para todos.